Cuéntame, ¿qué les gustaría que les contara de mí? Vamos a hacer una pequeña presentación y ahí van a salir un montón de preguntas. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo conversatorio de la Facultad de Artes y Diseño. Hoy un lujito, porque desde el primer momento en que me lo propusieron, yo dije, sí, vamos adelante, y un montón de gente me ha dicho, es maravilloso, es fantástico, buenísimo, así que un verdadero lujo para la Facultad de Artes y Diseño, bienvenidos a este conversatorio con gracia couturio. Denominado el textil como lenguaje, y antes de iniciar les voy a hacer una breve presentación de gracia. Gracia nace en Buenos Aires, es graduada por la Academia Nacional de Artes Plásticas y por el IUNA. En 1960-61 fue becada por Francia, estudia en la Sorbona, la técnica del tapiz en las manufacturas nacionales de gobelinos, y grabado también con Johnny Fred Lander. En 1964 co-funda la primera galería de América especializada en arte textil, llamada El Sol, donde ejerce la dirección artística hasta 1970. Desde 1968 dicta conferencias, presenta ponencias en congresos, tanto en el país como en el exterior, dirige cursos y seminarios oficiales y privados en Argentina y en el extranjero. Desde el 91 al 2002 es profesora titular de diseño textil en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, directora de investigación UBACIT del 98 al 2000, El Textil como transmisor de cultura. Hermosísimo tema del cual le vamos a estar preguntando. Profesora de posgrado en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1968 publica libros de artículos en el país y en el exterior, corresponsal de publicaciones internacionales en Estados Unidos, Australia y Alemania. Continúa en la Argentina con Tramemos del Centro Argentino de Arte Textil, y con temas en la Academia Nacional de Bellas Artes. Desde 1958 diseña y expone alfombras. Al mismo tiempo realiza exposiciones de pintura, dibujo, grabado, arte textil, técnicas mixtas, con 66 muestras personales, 285 colectivas y en grupo en salones internacionales, museos y galerías oficiales y privadas de Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, un montón de países, no los voy a leer a todos, pero es una lista enorme. Desde mayo a agosto del 2021 está exponiendo en el Museo de las Civilizaciones de Roma, en Italia. ¿Principales distinciones? Montones. Innumerables. Desde 1972 tenemos 10 jóvenes sobresalientes del año, por ejemplo. En 1974 el primer premio en el Salón Tapiz del Museo Eduardo Sibori, en Buenos Aires. El gran premio de honor en el primer Salón Nacional de Tapices. En 1980 tiene el primer premio en las Artes en el Teatro de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Premio Conex de Platino al Tapiz en Arte Plástica. Desde el conocimiento Alicia Moró de Justo, Una actitud en la vida. En 1990 tiene el primer premio del Museo Quinquela Martín en Buenos Aires. El premio Conex a Arte Pestil en el 92. En el año 2000 el primer premio Pro Arte de Córdoba. Y en 2011 es elegida miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. Premio APA a la trayectoria en el año 2017. Su obra se encuentra en museos y colecciones públicas y privadas de América y Europa. Que es citada y reproducida en libros, medios gráficos, audiovisuales. Un montón de material que luego les voy a compartir a todos los asistentes. Es de Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos. En fin, innumerables. Un artista con mayúscula, negrita, subrayado y con gran título. Gracias Guttuli. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la Facultad de Artes y Diseño. Y bienvenida. Muchas gracias Gabriel, muchas gracias. Para mí es una enorme felicidad. Porque Mendoza es parte de mi vida. A mí me gusta mucho viajar. Por eso cuando tenía 45 días, mi primer viaje fue a Mendoza. Me llevó mi madre, que nació en López Cruz. A mostrarme a mis abuelos, a mis tíos. Primas todavía no tenía, porque soy la mayorcita. Todas las tías abuelas, porque mi papá, que nació en Sicilia, lo habría precedido en su viaje, su abuelo. Así que mi bisabuelo fue un pionero en general alvear en Mendoza. Su última hija acaba de fallecer, la primita de papá, con 103 años. Falleció este año, pero están todos los descendientes yufridas, son los de la finca yufrida, que hacen vinos. Así que tengo familia paterna en San Rafael, en general alvear, perdón, y en la ciudad de Mendoza, de parte de madre. Por lo tanto, para mí es muy importante. Y además, estuve ya en un... Hice una ponencia, la última vez que estuve en Mendoza, di una ponencia en el 2002, me parece que fue, en la Universidad de Cuyo, del Grupo Argentino de Color. De más está decir que con todo ese familión en Mendoza, yo iba todos los veranos al campo, o a visitar a mi abuelo en la ciudad de Godoy Cruz, y expuse en Mendoza, en el Museo de Arte Moderno, no recuerdo el año, porque para fechas, pocas fechas recuerdo, de exposiciones, tengo más de 280, y las de grupo, ¿no? Pero esta era individual, individual tengo alrededor de 60, algo más de 60. Una invitación del Museo de Arte Moderno, y doné una obra, pero ese museo me dijeron que no existe más. ¿Como edificio? El edificio posiblemente no, pero sí, sigue estando en un nuevo edificio en la Plaza Independencia. Así que voy a tener que ir a conocerlo. Por supuesto que sí. Bueno, eso es mi introducción a... ¿Por qué me interesaba tanto tener esta charla con ustedes? Yo sigo diciendo charla. Sé que la palabra conversatoria, la Academia Real Española la aceptó como latinoamericana. Pero bueno, se ha expandido muchísimo. Acabo de tener un conservatorio con los artistas de la exposición en Roma, hace 15 días, que es el Instituto Ítalo Latinoamericano Relaciones con Toda América, que es la que organizó esta institución, la exposición en el Museo de las Civilizaciones en Roma. ¿Dónde termino? Se termina la muestra de este domingo. Bueno, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Ah, porque la cámara de... Alejandro, ¿cómo? Alejandro Gabriel lo llamó. Entré por la cuenta de mi hijo, pero yo soy Alejandro. Ah, bueno, entonces a Gabriel lo dejamos hacer lo que... No me vamos a molestar. No sabía decirle que tenía dos nombres y me estaba equivocando. En cambio, mi hijo mayor se llama Alejandro. Ah, bueno. Usted ya dijo algo de mis estudios, si quiere les cuento un poco más. Yo hacía pintura, fue mi especialidad saliendo... Grabar de pintura hice, sobre todo en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en las academias, pero mi sueño era ir a estudiar a París. Y lo pude hacer, lo pude hacer, estuve haciendo diseño para alfombras, trabajando en eso, y juntaba los sueldos, se podía, digamos, se podía porque no se desvalorizaba tanto, y entonces hacía semejante ahorro, me lo guardaba mi mamá, y bueno, mi mamá los tiró, porque después me siguió enviando dinero todos los meses, porque la mía era una beca patrocinadora, no me daban dinero tampoco, pero las becas daban nunca demasiado dinero, ningún gobierno que yo conozca. Pero tenía una beca patrocinadora, lo que significaba que comía en los restaurantes universitarios, me pude alojar en la ciudad universitaria, donde el alquiler era ínfimo, y comía, digamos, una comida completa, muy cuidada, y hasta dietética, si yo quisiera, porque lo hacía, a veces iba a restaurantes dietéticos, salía lo mismo que si en francos, en ese momento la moneda se llamaba francos, si yo hubiera comprado un solo tomate, por lo tanto era una subvención del Estado a todos los estudiantes. Y lo más importante de París, además de entrar al Louvre, no por la pirámide de Pei, sino centrada por la Sala de Egipto, de sus maravillosos museos, París para mí fue, durante un año entero, una dicha inmensa, sobre todo porque conocí gente maravillosa, mis mejores amigos, que aún conservo los que siguen estando en el mundo, y con esos amigos, nosotros hacíamos los viajes de estudiantes que se solían hacer en grupo, para aprovechar y conocer los museos de otras partes del mundo. Entonces, es inolvidable para mí, sobre todo el de Navidad, fuimos con mi amiga Carlota Ventilla, escenógrafa, que tenía una beca en Estrasburgo, y otro compañero de la ciudad universitaria, que era profesor de matemáticas, pero era el que tenía el auto y estaba fascinado de ir con nosotros, un poco asustada, porque éramos un tanto más efervescente que un profesor de matemática. Pero lo que conocimos nosotros en los Países Bajos, con la paciencia de nuestro amigo, y las maravillas, como fue en ese momento, Van Gogh tenía un museo en el Parque Krollmüller, que era un enorme parque, y el museo solamente dedicado a Van Gogh. Ese es uno de los viajes míos más inolvidables. Y además la aduana nos revisó para saber si llevábamos vino, que estaba prohibido pasar por la aduana, y la gran decepción, y un poco el asco del aduanero, era que llevábamos una botella de leche. Nunca voy a olvidar tampoco eso. Pero fue realmente un viaje muy feliz, porque pude conocer, bueno, ese viaje hicimos Holanda y Bélgica, otros viajes hicimos Alemania, fuimos con una de nuestras compañeras de la ciudad universitaria, y un amigo de Dinamarca, y dos compañeros más de la ciudad universitaria, y yo, pasamos por Alemania, Suecia, Noruega, donde terminamos, Dinamarca, donde fuimos a la casa de nuestro amigo danés, y Noruega, donde terminamos en la casa de nuestra compañera Noruega, con todos los museos que se pudieran encontrar, eso era, fue un año sumergida en museos, además de, bueno, los interesantes estudios con el profesor Fros Castell en la Sorbona, el maravilloso taller de grabado de John Efren Lander, que era una de las personas más encantadoras que conocí, y, y además este, nuestro, nuestra manera de percibir toda esa maravilla que conocíamos por, en blanco y negro, por lo general, por reproducciones, y conocer el arte de cerca, recuerdo a Carlota en el Crow de Müller delante del Museo de Van Gogh, que se acercó a oler la pintura, porque se sentía como recién terminada, y cuando se dio cuenta, se le saltaron las lágrimas, pero todo lo que llegamos a conocerlo, los más bellos, sinceramente, en ese momento, los más bellos museos de Europa, por la manera como estaban montados, eran los museos de Holanda, con algo como de intimidad, no el Louvre, que era maravilloso, porque el Museo del Louvre es maravilloso, con tanta profusión, y en ese momento, se usaba mucho uno arriba del otro, casi del piso al techo, para conocer Italia, por ejemplo, estuve un mes entero yo sola, la conocí desde que entré en tren, porque el estudiante se podía comprar un viaje de un mes o más, y se podía subir en cualquier ciudad, y siempre había ciento, y se podía bajar, donde uno quisiera, y no eran esas aglomeraciones de chinos y japoneses, que ahora hacen que sea imposible reservar en cualquier lado, y subirse en cualquier lado, si no es con mucho tiempo anterior, y conocí toda Italia, desde la frontera con Francia, hasta Sicilia, donde fui a tener un encuentro con mi abuela por primera vez, porque mi abuela italiana, maté en italiano, estaba en Mendoza, y mi abuela paterna, vivía en ese entonces en Sicilia, todavía, murió cuando yo volví de viaje, así que fue, además de las maravillas, que conocí de cerca, en llegar a esa Sicilia, que es la antesala de Grecia, y verla de cerca, pero a una escala humana, realmente, todo eso creo que es lo que más me enriqueció, al final del viaje, estuve un mes, en España, así que conocí España, casi toda, ese fue el broche de oro, bueno, por supuesto hice otro viaje más adelante, por mi trabajo, porque fui, asiduamente a la Bienal Internacional de Lausanne, donde fui la primera Argentina invitada, y conocí otros países, conozco casi toda Europa, más adelante, tuve la suerte de vender, dos tapices importantes, aerolíneas argentinas, yo digo que fue mi mejor venta, porque hice un intercambio de tapices por pasaje, y entonces pude conocer, Grecia, me llevé mi hija menor, que tenía 12 años entonces, y después lo invité a mi marido a conocer Egipto, esa fue mi mejor venta, así que he viajado, desde la primera vez en Mendoza, a los 45 días, y el último fue, en 2019, pude viajar justo, antes de que se desatara la pandemia, porque el primer contagiado en Milán, creo que fue en noviembre, y nosotros llegamos aquí, volvimos a Buenos Aires, el último día de octubre, eso en cuanto a viajes, viajes que es parte de mi formación, el viaje para un artista, y poder conocer las obras de arte de cerca, y que es un modo de estudiar, es parte de la formación, después, cuando volví de París, volví a trabajar en la empresa, en donde había estado juntando dinero, para irme a París, una fábrica de alfombras, yo hacía diseños de alfombras contemporáneas, en ese momento las contemporáneas, que se llamaban modernas, eran geométricas, abstractas casi todas, por supuesto, según lo que a mí más me interesaba, y hablé con el dueño, por supuesto, le comenté lo que había hecho en Francia, y se interesó por el tema de los tapices, y empezamos a hacer pruebas, y como para exponer en Buenos Aires, estamos hablando de 1963, nadie se atrevió a invitarnos, porque la palabra tapiz todavía, ni siquiera en Francia tenía, el auge que tuvo después, en los fines de los 60, 70 y 80, todavía no se animaban, yo recuerdo una señora, una señora que quiso llevarse una obra, y el marido le dijo, un tejido, pero eso es cosa de indio, de indio como que eso tenía menos valor, una cosa bastante detestable, por supuesto no lo dijo delante mío, porque yo no hubiera llegado a vender ese tapiz, porque queda mal hablar de ese modo de un señor, posible cliente, la señora lo convenció, pero les contaba que nadie nos quiso invitar a la muestra, y mi socio tenía un amigo que tenía una casa que estaba vaciando, porque la iban a tirar abajo para construir, y donde justamente tenía el taller Carlos Alonso, el pintor, bendocino, como todo el mundo sabe, y nos dio una entrada a la calle, que era un local de tres grandes habitaciones, instalamos en las primeras salas, eran dos grandes salas, después había una sala que era en las oficinas, y otra sala más donde teníamos el taller, y sabiendo que lo teníamos que dejar, igual se hicieron arreglos, y inauguramos la Galería El Sol 1964, a partir de ahí, cuando vieron la enorme repercusión que tuvo, todo el apoyo de la prensa, que fue masivo. Yo agradezco siempre mucho a los críticos de él, estoy hablando señores como Pordova Iturburu, como Taberna Yrigoyen, gente de mucho nivel, que nos empujó desde el principio, a lo que era el arte textil, tapices decíamos en ese momento, fue parte de nuestro empuje, de nuestro éxito, nos empezaron a llevar invitaciones, de todos los museos, por ejemplo, expusimos en la Galería El Bibliotexte de Santa Fe, y de ahí tuve la primera crítica de Taberna Yrigoyen, que desgraciadamente, falleció el año pasado, un gran amigo, que fue académico, y del Museo de la Plata, del Museo de Salta, del Museo de Tucumán, de Galerías de Buenos Aires, en varias galerías de Buenos Aires, expusimos, como galería, en el barrio cerca, porque nosotros estábamos, en lo que Miguel Brasco, se llamaba la Gran Manzana de Buenos Aires, estábamos en Esmeralda y Paraguay, es decir, a dos cuadras del Instituto Ditela, bueno, tuvimos así, mucho éxito, yo me ocupé, además, yo me ocupaba de la parte artística, porque a mi heredal le gustaba, aparecer como director técnico, me ocupaba de la parte artística, invitábamos a artistas argentinos, a diseñar tapices, lo que en Francia se llamaba pintores cartoneros, entre carton y el cartón, el cartón iba a ser el dibujo, la base, pero además invitábamos artistas que realizaban su propia obra, como John Wall, Tana Sacks, Estela Serra, bueno, grandes, grandes artistas, por ejemplo, a Carlos de la Mota, que me contaron, que ahora, Carlos de la Mota, el escultor mendocino, maravilloso y maravillosa persona, fue uno de los artistas que invitamos, por esculturas, porque no hacíamos solamente tapices, en cambio, y ahora, nos contó la hija, la academia, la hija o la nieta, no sé si es hijo o nieta, que Carlos de la Mota, va a inaugurar una muestra, en el museo Franklin Rubel, de San Juan, invitamos artistas que hacían cerámica, pintura, en fin, una época muy difícil para mí, porque era muchísimo trabajo, pero era ultra apasionante, porque era algo que descubrimos, entonces, fue la primera galería dedicada al tapiz de toda América, nosotros decíamos de Sudamérica, pero no, nos escribió la directora del Museo de Rio de Janeiro, y nos dijo que en toda América no había ninguna, había una en Francia, especializada, porque estuvimos justo en el momento en que en Francia se destapaba un poco más masivamente, era conocido, por supuesto, desde antes, se habían hecho trabajo desde el 45 con Radio Ursa, pero en el 1963 se inaugura la primera, el instituto de, sobre todo, el instituto de estudios, Pierre Pauly y Jean-Luc Ursa en Lausanne, en Suiza, y se abre lo que fue la Bienal de Lausanne, la Bienal Internacional, que fue un lugar de gigante importancia, de aglutinación internacional. Yo estuve invitada a la quinta Bienal Internacional. como primera Argentina. Después, se abrió internacionalmente la Trienal de Polonia en Uc, que se escribe Lotz. La primera letra es como la que usaba el apellido del Papa Bautila, se dice Bautila, ¿no? Bautiwa, porque la L con dos rayitas o una rayita cortada se pronuncia Ua. Bueno, en Uc, que se escribe Lotz, cerca de Varsovia, era una zona textil muy importante de Polonia y ahí está el museo que todavía sigue en pie, todavía se siguen haciendo las trienales en ese sitio, tienen vigencia. Ahí, no recuerdo si fueron, por lo menos fueron cuatro veces que participé. La última vez, la primera vez en 1978, la última vez en 1995. Bueno, para contar por qué, ¿cuándo participé yo de la Bienal de Lausanne? Participé cuando ya no estaba en la Galería del Sol y por ese motivo, porque mi socio era una persona muy particular, de esas personas que necesitan decir que son los más importantes o los únicos importantes y el hecho de que yo hubiera sido invitada y no lo hubiera decidido él, no le gustó y dijo que no íbamos a hacer esa obra en la Galería porque hubiera sido imposible de vender. Yo la vendí, no volví al país, la vendí, la compró la Embajada Argentina en México y decidí irme, entonces de esa manera decidí irme y monté el taller en lo que era mi departamento de soltera en esa época y después trabajé dando clases, de todas maneras yo no vivía de la Galería, yo vivía porque trabajaba en estas empresas de mi socio haciendo las vidrieras, por lo tanto, bueno, me quedé sin el trabajo de vidrierista porque ya no diseñaba más alfombra, pero trabajé dando clases y haciendo tapices, pero sobre todo yo mantenía el taller dando clases, no tejiendo tapices, no cada venta de los tapices porque es algo que es muy lento y entonces la mano de obra hace que sea muy caro y tiene muy poco margen para poder mantener un taller con tejedoras, por supuesto, a mí me ayudaban, lo que yo siempre hice fue además del diseño era una prueba pequeña los mini tapices así de 10x10 o de 15x15 donde probaba las texturas, probaba los colores, digamos, ese era mi antes de trabajar esa era mi seguridad. Aunque al principio todavía me me sorprende para la Galería del Sol yo tenía un manojo de lana, no era un manojo, tenía tengo un como se llama un maestrario que cuando iba a las casas de lana se espantaban porque mi maestrario debe pasar como dos kilos, así tenía largas tiras de lana de cada color porque yo cortaba un pedacito de cada uno y ponía uno al lado del otro probaba cómo iban a quedar como lana la reflexión y muchas veces tejido porque el tejido hace que el cambio del color la textura hace que el color baja un poco o sube según el retorno de la luz y así hacia Van Gogh aunque les parezca mentira Van Gogh para elegir los colores tenía hebras de lana en sus cajones es emocionante eso no es que me quiera comparar con Van Gogh ni nada ni nada similar sino a uno no se le ocurre pensar que él miraba las lanas es tener los colores vivos ahí en fin me gusta mucho tejer pero no no lo puedo hacer ahora no lo puedo hacer es algo para columnas más jóvenes de vez en cuando hago algo pero sobre todo pruebas una obra grande ya no la puedo hacer y tuve ayudantes porque trabajaba mucho hacía muchas muchas muestras digamos y sobre todo lo que más me entusiasmaba la discusión del del arte textil argentino entonces yo traía de cada uno de mis viajes a la Bienal de de Lausanne que por supuesto no iba solamente a Lausanne sino visitaba todas las galerías posibles y siempre pasaba por París donde está mi amiga Fran Silviat somos amigas hace más de casi 70 años ella tiene unos hermosos 93 y yo hacía difusión de todo lo que veía allá y escribía y escribía en Tramemos donde sigo escribiendo y escribía para la revista Textil Forum de Alemania sobre el arte textil argentino para la de la Universidad de Melbourne en Australia y para Estados Unidos primero estaba el centro en Alaska y luego lo lo mudaron se llamaba Internet International Tapes Journal y bueno todo eso dejó dejó de publicarse menos Tramemos todavía en el centro argentino de arte textil ponemos el lomo el hombro el codo y todo nuestro esfuerzo para seguir publicando Tramemos que es la única publicación en castellano sobre arte textil que se mantiene bueno eso no sé si les interesa conocer un poco de mi de mi trabajo de las imágenes de lo que hago o si les interesa que hable por supuesto queremos ver queremos ver ¿quieres que comparta pantalla? bueno sí ¿te parece Alejandro? ¿puedo leer? para no olvidarme de nada digamos ¿cuál es mi propuesta mi propuesta actual? ¿lo puedo leer? por supuesto que sí bueno para saber qué es lo que van a ver porque vamos a empezar lo que les voy a mostrar yo no preparé algo especial no podía no tenía tiempo para la para esta esta charla esta charla que no estoy conversando con nadie con una cotorra hablo solamente yo ahora lo que siempre se hace es comenzar a hablar del artista desde ahora hacia atrás y entonces lo que van a empezar a ver en ese PDF que está escrito en inglés y también parte en castellano es porque era para una exposición en el exterior que la pidieron pero tiene muy muy buenas imágenes por eso le ofrecí a Alejandro de mostrarlo acá voy a leer mi propuesta que en el PDF está en inglés el textil presente como metáfora en las obras del último periodo señalo el valor semántico del textil que atestigua la identidad de los pueblos intento retener la memoria inscripta en los signos tejidos de los textiles que durante siglos fueron guardianes de la pertenencia cultural las identidades se manifiestan por medio de la apariencia el textil se percibe como intermediario en un lenguaje que teje conceptos materializo las referencias a la vestimenta o a las piezas ceremoniales como signo en pintura acrílica sobre tela que más adelante en muchas de las obras fragmento para reconstruirlas entretejidas con textos poéticos históricos o ceremoniales en idiomas originales las poesías los textos convertidos en textos tejidos están enlazados con textos poéticos históricos o ceremoniales en idiomas originales las poesías los textos convertidos en textos tejidos están enlazados con los tejidos poesías de otro tiempo es decir poesía tejido poesía escrito texto resignifico la ecolografía textil de los pueblos americanos Anasasi Aymara Inca Vaya Nazca Mapuche Camayurá Tehuel Tehuelche Wichy pero además recurro a la memoria textil de otros orígenes como en la serie de los poetas donde en una referencia a la tela francesa de Jouyard Rosa se escribe un texto de Rambo dos poesías de una misma tierra en diferentes tiempos texto deriva del tapiz del perdón del latín serie que quiere decir tejido en estas obras el texto gira para reunirse a su origen y convertirse en un único todo en la obra www.aracnes.libersextus realicé una estampación digital del lenguaje HTLM de la web sobre cuatro rectángulos donde mordé en hilo de plata de lurex la estructura de una telaraña que en inglés se dice web en fajas pintadas con acrílico entretejí la estrofa de Ovidio en latín con la maldición que se lee en la metamorfosis la maldición de la diosa que condenará a Aracnes y a sus descendientes a tejer por siempre colgadas como alañas la cita de la metamorfosis del poeta Ovidio evidencia la metáfora textil implícita en la web que remite a la telaraña en que se convirtió a Aracnea el textil la más antigua tecnología desarrollada por el ser humano presta su símbolo a la cibernética quería contarles algo además que ayer me gustó mucho escuchar Elena Oliveras la destacada crítica argentina es del Chaco no es de Mendoza la destacada artista crítica argentina internacionalmente destacada de la sociedad argentina de críticos de la sociedad internacional de críticos va a presentar un nuevo libro y ella ya a esta época prefiere llamarla no es de Mendoza post-postmoderna ni contemporánea que es un poco absurdo sino como metalinguaje se la conoce donde la la metáfora tiene un espacio muy especial bueno es lo que yo estoy haciendo siempre actualmente refiriéndome al textil como metáfora el textil que nos está diciendo otra cosa en este primer primera obra que ven es primera porque las del año 20 todavía no tengo ninguna ninguna foto no están terminadas tengo bueno tengo una sola terminada pero son que regalé pero tengo cuatro sin terminar y del año 21 tengo tres sin terminar más grandes esta es del 2019 la presenté mi última muestra individual acá en Buenos Aires en el Museo José Hernández que era una antología que estuvo expuesta desde febrero a junio del 2019 esta obra es sobre un tejido arqueológico Anasazi que es uno de los pueblos originarios más interesantes de Estados Unidos es bellísima la pieza que reproduje este es un segmento la pieza le pinté dos líneas de una estrofa de la distinguidísima poeta estadounidense bueno en este momento no recuerdo el nombre en este momento no recuerdo el nombre disculpen me pasa de vez en cuando la es la es la más conocida poeta de Estados Unidos y lean lo que dicen defraudé una mariposa es maravillosa bueno pasamos Alejandro después me voy a acordar del artista porque estoy haciendo otra pieza este año en mil en dos mil veintiuno estoy haciendo otra pieza con con un fragmento de poesía de esta gran poetisa poeta perdón ahora se dice poeta pero el fondo del tejido al que me refiero es un navajo bueno podemos pasar Alejandro a la segunda Emily Dickinson es la poeta ah Emily gracias Alejandro bueno es imposible que me olvide pero me pasa eso pero eso es de toda la vida no es de edad es uno de mis encantos personales que llevo de toda la vida este otro que ven acá es de del dos mil dieciocho y a qué me refiero como pieza textil a nos tocapus esta obra se está mostrando en el museo de la chivilitán Roma ahora porque les interesaba a los curadores fueron los curadores los que seleccionaron el curador en arte contemporáneo José de Nordenflich es profesor es doctor en arte y profesor en la universidad de Valparaíso y lo eligieron porque está tocando el tema de los tocapus que era una simbología muy especial inca y yo le entretejí a estos tocapus pintados una estrofa de José María de Argueda en castellano José María de Argueda era un maravilloso poeta peruano que se quedó huérfano de mamá y su papá era médico y viajaba mucho entonces la dejaba al cuidado de una familia quechua de gran confianza y de chico aprendió a leer hablar por supuesto pero a leer y escribir además de castellano en quechua entonces él hizo un poema maravilloso que se llama Canto a Tupac Amaru y lo lo escribió en castellano y en y en quechua acá tengo la esta uno uno de los fragmentos en castellano y en 2003 hice otra obra que la van a ver que es el Canto a Tupac Amaru hice tres módulos pero pintados en quechua pasamos a la a la siguiente Alejandro esta pieza que es muy chiquita mide 16 por 18 se llama Textile Identity es una es una es de una gran libertad es muy chiquitita parece simple pero había que montarla es muy difícil montarla al aire no no tiene un fondo y y es muy chiquita porque participó de una de un gran muro que Lindu fue una encantadora artista canadiense ideó para reunir trabajos de artistas de todo el mundo y hay unos cuantos de Argentina en Gabriela Nirino por ejemplo también tiene en ese muro hay artistas de todas partes del mundo y con ella en el 2018 expuse en dos museos de Alemania el año que viene habrá una pero en Canadá en este mismo muro ¿no? muy interesante vemos la la próxima muy interesante como propuesta del Indufu vemos la próxima Alejandro acá acá dice ven en los museos esta otra es una pieza en homenaje a una gran tejedora guichí María del Carmen Toribio de Formosa la pieza del fondo no es pintada es una verdadera pieza guichí y yo le entretejí un poema que le dedicaron a ella precioso precioso sobre sus valores como persona su riqueza como mujer de la tierra y si Alejandro corre un poco más la obra puedo leer el nombre en guichí porque en memoria no me lo hace acá está a Shina y Shilatai que quiere decir mujer hermosa de 75 por 69 el fragmento del poema es de Roli y Gisela que fuera el esposo de María del Carmen vamos a la próxima esta esta obra tiene especial importancia porque yo la hice cuando en Estados Unidos en el Metropolitan Museum en el 2014 se hizo una muestra gigantesca sobre el textil como el primer globalizador que es una palabra que no lo no la había usado nadie el que tuvo la idea de decir algo similar fue Gastón Millon en 1929 en su libro que yo tengo acá en mi biblioteca al decir que como el textil es transportable y los transportaban en camellos por el desierto hasta toda la ruta de la seda por ejemplo varias rutas textiles transportados en al lomo de camello o en carros o como fuera esos signos inscriptos lo que yo decía es el lenguaje que tiene el textil que es innato del textil cada uno de los signos que identifica cada pueblo va ejerciendo influencia en los pueblos que visita qué influencia hay acá en este bellísimo estampado de Jouy en Jossat Jouy en Jossat es una ciudad cercana a París no es muy lejos tiene un museo interesante museo era donde tenía la fábrica Oberkamp una fábrica de estampados con gran influencia de la India acá por ejemplo este tejido que vemos que es como como si naciera una hoja al lado de otra hoja se llama imbricado porque es una forma que nace de otra forma a mí me parece maravilloso este textil entonces lo homenajeé y le hice pero es una influencia de la India en una época en la India se hacían estampados para el gusto de los ingleses para el gusto de los franceses y y vi una exposición maravillosa de un catálogo libro de esos que es en el palacio Galiera en Francia en París que mostraba que enorme influencia tuvo tuvieron estos estampados de de influencia hindú imprecios en Francia durante un periodo muy importante en la ropa de las mujeres de francesas e inglesas lo que yo hice fue a esta versión francesa de Joanne Rosa eh eh influenciada por eh la India le pinté una poesía un fragmento de poesía de Rambo que dicen la encontraron ¿a quién? a la libertad se había escapado con el sol es decir una retruvé ¿cuá? l'identité él te está lea de cruzo ley bueno me pareció precioso era de las poesías de Rambo era una de las más delicadas para para llevar a esta a esta pintura es decir sigo entretejiendo textos en en el en tejidos ¿no? digamos en 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 telas no no entrelazados como vamos a ver dentro de poco ¿podemos ver la siguiente? esta obra que tiene el raro privilegio de de ponerse a vana cuando en realidad es roja y no hay modo de conseguir que sea roja está roja en la en en la pantalla de mi computadora está roja acá colgada en mi pared es un es un homenaje esta vez a al 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 grupo étnico camallorado xingu que tiene algo es familiar de a los tupí guaraní de la selva del amazonas en realidad está basada en una de las máscaras de la tela es la tela que cubre las cortezas ¿no? cortezas usadas como tela cortezas de los árboles y sobre ella está pintada pintaban las formas pero yo le agregué además una frase preciosa de Oswald de Andrade el poeta brasilero que habla de que la mafia es una codificación de la ciencia es una ciencia pero está codificada como mafia es muy muy interesante y él tenía una frase muy graciosa para burlarse un poco de de la pretensión europeizante y decía tupí or non tupí this is the question tupí es el pueblo la etnia tupí guaraní podemos ver la próxima la próxima acá me refiero en esta me refiero a a una a una pintura que hacían las mujeres eh gununkunan y aoniken que nosotros conocemos más comúnmente como tecuelche gununkunan son los que están ubicados los septentrionales y y aoniken los que están más al sur que es una etnia absolutamente argentina del sur de la de la patagonia pero que estaban hasta buenos aires la pampa de buenos aires y según me contaba una amiga uruguaya hay estudios que dicen que 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 se habían asimilado a los charrúas también digamos como que llegaron hasta el uruguay acá lo que hice fue eh una referencia a un cuero ese es un cuero de yegua que está en el museo de de la patagonia en san carlos de bariloche y le el texto que le reproduje es de una de un trabajo sobre de la lengua de huelche de la doctora de la facultad de filosofía y letra de buenos aires donde habla donde dice que en te huelche donde dice que mientras haya mujeres va a seguir habiendo te huelche porque se hablaba de la desaparición de la lengua y que de que el pueblo había sido absorbido sin embargo yo el antiaño pasado el antiaño pasado estuve en una conferencia en una reunión con auténticos y en un cuna porque no le gusta que le diga te huelche eran septentrionales que hablaban seguían hablando la lengua digamos el pueblo mapuche los absorbió más porque podés ir corriendo por favor es un pueblo guerrero si gracias te quería hacer un comentario por lo que me habías dicho de hacer un breve lapso de recredito estamos ahí más o menos en el lapso como quieres que sigamos si lo hacemos después como tú me digas bueno sigamos un poco más lo que quería contar es que tengo me lastimé entonces yo tengo un esguince y por ahí si tengo un calambre me tengo que levantar por eso decía por ahí tengo que caminar un poquitito ese se llamaba Carquen en este próximo que vemos es sin embargo otro de los de los porque hice varias series de los Tocapus esta vez de diferente manera pero también tiene una frase de José María de Arguera en castellano los Tocapus son realmente maravillosos y hay algunos estudiosos que dicen que los están estudiando como posibilidad de lenguaje vemos el próximo por favor se llama esta obra es de la que hablé cuando leí lo de la metáfora es en el curso que hice en el UNA estudié lenguaje HTLM en una época en que se tenía que estudiar porque en todo el comienzo para profesores ese curso en todo el país no había posibilidad de acceder fácilmente a diferentes sistemas entonces se estudiaba desde la base y lo que yo hice fue transcribí en el idioma HTLM idioma es un código podemos decir en cuatro en cuatro hojas en cuatro telas del tamaño a cuatro las reproduje digitalmente pero escribí en latín el código que es delante de cada palabra o cada vez que hay un punto hay unas letras que son en código tanto para si es un título si es una palabra en mayúscula como para el color hay cómodos para color es muy complicado bueno me divertí muchísimo haciendo eso escribiendo eso en latín pero en código HTLM y después le bordé lo monté sobre un foam board sobre una borré un foam board y le cosí las cuatro páginas y después le bordé una araña una telaraña perdón en con hilados de Lurex hilados platas de Lurex en la telaraña le enlacé esa frase de la maldición de de la metamorfosis de Ovidio por eso esta obra se llama www www ovidio 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 punto aracnes punto libersextus a mí a mí lo que más me gustaba es que cada vez que escribía eso se me escribía como si fuera una dirección de internet me parece apasionante me sigue apareciendo en azul por supuesto que no es ningún link pero es lo más divertido bueno podemos seguir esta es del 2000 la primera vez lo hice en el 2006 en el 2003 hice un mini y luego lo llevé a 2006 esta obra es del 2006 también es un fragmento porque entera es muy difícil de alcanzar el color es en en tierras muy claros tierra siena natural muy claro y tierra siena medio y es imposible conseguir el color si el fotógrafo decía la única que tuve algo más cerca fui yo con mi cámara y un segmento nada más esa es una intimidad de la obra la obra se llama Borges esquina pampa como si fuera la calle Borges con la esquina con la calle pampa en Buenos Aires tenemos pero en realidad es una poesía de Borges que yo intercalé en un poncho pampa y el poncho pampa acá se le dice al poncho cuya urdimbre está tratada con ICAT que es el ICAT en la es una reserva que en tanto en Chile como acá en la Argentina se le llama de amarras porque se se amarra se ata la 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 urdimbre pero en Japón se le conoce como Shibori en 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 Asia como recién tenía el nombre no me acuerdo Shibori ICAT ICAT es otra manera que es un tejido de reserva tanto de urdimbre como de trama lo mejor que yo he visto porque no conozco los de los de Asia pero sí conozco los de Guatemala son los de Guatemala Rúz Porcuera la gran investigadora argentina me trajo una chalina que a mí me deja ciega de pensar que hay alguien que pueda tener una visión matemática tan perfecta como para calcular el atado de esas urdimbre y Verónica Seleceda una investigadora chilena maravillosa decía en uno de sus trabajos que el textil es un pensar geométrico y en defensa de de lo que significa saber tejer voy a contar que en Bolivia se les hace tejer especialmente a los niños y esos niños que saben tejer tienen mayor capacidad matemática y geométrica que los otros chicos bueno aquí en este Borges en la esquina Pampa que tengo colgado acá al lado mío la última frase dice es sobre Buenos Aires no nos suje el amor sino el espanto será por eso que la quiero tanto podemos seguir y lo que hice les cuento es una imitación del urdimbre yo esta obra la pinté los colores esos que vemos más claros y los otros no son colores plenos son todas es una línea al lado de la otra pintada con pincel y lo cuento porque ese año me caí en la calle me revalé en una vereda donde la lustraban para que estuviera siempre blanca y me lastimé el hombro y yo para poder pintar eso ponía hielo el hombro nunca se me arregló a todo esto estuve pintando acá con gel de hielo porque lo que tenía que terminar para la exposición en el museo de arte latinoamericano de La Plata en el 2006 bueno vemos la próxima este se puede decir que es mi preferido lo vieron en el flag este se llama Winca Toro Winca Toro es una frase que le dedicaron a a ver bueno qué horror al autor de Excursión a los Indios Ranqueles ay Dios lo nombro todos los días Lucio B. Mancilla Lucio B. Mancilla lo nombro todos los días a Mancilla pero bueno ahora no me acordaba la hermana también era escritora Lucio B. Mancilla fue mandado por el por Juan Manuel de Rosas a Intés Herder por el que era hijado de Juan Manuel de Rosas con el cacique Ranquel que se llamaba Mariano Rosas en en castellano o lo había bautizado le había puesto Mariano Rosas que había secuestrado había tomado a rehen algunos sacerdotes si no me acuerdo quién más entonces él va en en misión de paz lo recibe y le dice al despedirse en son de paz todo perfecto se lleva a los sacerdotes y a los a los rehenes toma hermano le dice dándole su poncho el poncho le dice es hecho por mi mujer principal si alguna vez no hay pases mis hombres no lo han de matar hermano viéndole este poncho para mí no hay mejor frase que explique por qué digo que el textil es un lenguaje y por qué el textil está hablando con nosotros por nosotros y de nosotros cuando salió del cuenta mancilla que cuando salió del de la carpa todos los hombres que estaban alrededor los hombres del del cacique mariano rosa quedaron enmudecidos porque era como si fuera el mismo mariano rosa que saliera vestido con su poncho como me gusta esta frase que la la leí en el en la en las palabras que tuve que decir cuando fui a me nombraron académica la dije porque es mi frase preferida esta obra que es pintada mide un metro treinta no treinta si no mal no recuerdo no recuerdo bien está es de la colección del museo y del tapiz contemporáneo en en francia y estuvo expuesta la última estuvo expuesta varias veces la primera vez cuando pusimos en el 2004 seis argentinas durante seis meses porque la muestra duran seis meses la última exposición la fui a visitar en 2019 uno de los motivos de mi viaje fue esa ir a visitar la la muestra en el museo de Angers ese museo queda en Angers al sur de París maravillosa ciudad donde está el apocalipsis según San Juan que es la colección es un una serie de tapices más grande que se conserva de la antigüedad del 1300 del año 1300 maravillosa esa obra está en el castillo bueno podemos pasar a la próxima y este era el que les contaba del canto Tupac Amaro que son son tres los originales son tres uno de ellas se está exponiendo hasta el domingo en el en el museo de la chivilita de Roma porque lo eligieron porque hablaba en quechua y porque hablaba de los de de los ancestros es el canto a Tupac Amaro y es la reproducción de un maravillosa de una maravillosa camisa inca como un poncho suelta que probablemente fuera de capitán porque se conservan en varios museos la primera que vi fue en Washington está en el que de versí que tiene muchas piezas del museo del hombre en París el museo del hombre lo pasaron al que de versí que tiene nombre de presidente no me acuerdo cuál y son camisas yo entiendo que debe ser un capitán o algo porque es tan fuerte la pregnancia que tiene es tan es un diseño tan fuerte tan de tanta potencia que yo creo que esto sería un kilómetro de distancia ese rectángulo rojo y el blanco y negro es poderosa por supuesto que si lo estiro no es un rectángulo es un rombo rojo y pasa la cabeza por la hendidura y tanto en el pecho como en la espalda se ve un un triángulo vemos estos miden más o menos en total cerca cuando se ponen en la pared cerca de tres metros podemos ir a la próxima acá hay una individual se llama en quechua aún somos aún estamos pero no me lo hagan de decir en quechua porque no lo puedo pronunciar lo ven desde cerca ¿no? acá reproduje la misma el el mismo poncho la camisa la reproduje tres veces en tres medidas y y en una de ellas la central lo entretejí bueno vemos el próximo este próximo también es de 2003 donde fui invitada de honor del museo Sibori una una muestra individual pero se llama Mujer Aymara es la pintura de referencias es de un tejido del siglo 18 que Ruth Corcuera llamó el tejido de dos mundos porque tiene signos que son propios de América propios Aymara y tienen signos españoles yo cuando lo vi me enamoré perdidamente lo transformé lo tengo acá a mis espaldas no sé si lo puede un poquito lo pinté dos veces porque así está hecho lo pinté dos veces cada uno lo que es una locura nadie me imita en eso porque se tarda el triple de tiempo y lo más complicado que era lo más rico lo más chiflado porque es maravilloso tiene tantas alusiones y es tan escandalosamente hermoso yo digo no es demasiado hermoso para que esté en el medio perdido y puse esa franja esa faja de mayor riqueza a los costados entonces la pinté dos veces recorté fajas y después los entrelacé y qué hago además qué hacía porque no no he vuelto a hacer estas maravillas así tan complejas en otra escala vuelvo a repetir en una escala menor vuelvo a repetir esa que es de 88 por 88 lo repito más chico para el centro y ahí la entrelazo y en este caso entrelace una poesía escrita naimara pero de una poeta una mujer poeta del siglo XX a la inauguración está editada la embajadora de Bolivia que casi se mueve de la emoción porque me dijo que ya naimara no podía creer que que realmente se había hecho este homenaje estaba muy feliz bueno a ver la la invitó Ruth Corcuera a la embajadora de Bolivia que se podrá en la próxima y este es el primero de la serie de la serie que lo ven arriba de mi cabeza como estoy en un sillón este se llama Pulonco Pul es el plural de lo que sería los Loncos Loncos quiere decir jefe caudillo en en mapuche y pu es los el plural del artículo y acá hice lo mismo pinté dos dos ponchos después me da una lástima enorme volver a a recortar las fajas pero las recorté y en el centro hice con una leve diferencia de azules un poco más claros la la misma reproducción en en otra dimensión en otra escala y el tejido que y el texto que le entrelace es un texto en mapuche que es en realidad un guagli es un homenaje a a los Loncos a los antepasados le pedí permiso a Pedro que es el autor de es un un gran gran investigador chileno amigo una maravillosa persona y tiene un libro acerca de la de la cultura mapuche y tiene muchos estudios espléndidos sobre la iconografía y es un canto a los loncos a los este caudillos bueno podemos podemos pasar esta es de mi serie del 2003 este otro también Pedro se refiere a los cueros Teguelche del museo de la Patagonia también me enamoré de ese cuero la directora de entonces era una mujer maravillosa arquitecta que resultó después ser amiga de mi hermano de la adolescencia compañero de la facultad que como le dije que era para una investigación yo en ese momento estaba investigando para la facultad fui profesora de diseño textil en la facultad de arquitectura diseño y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y estaba haciendo mi mi trabajo de investigación y me abrió las vitrinas para que yo pudiera fotografiar una mujer maravillosa y este es rarísimo porque no es muy común que los cueros tegüelches tengan tantos diseños diversos uno de los dichos de las mujeres son las que pintan preparan el cuero mordiendo además con los dientes lo estaquean algunos los cosen porque depende de los tamaños casi siempre son de guanaco uno que mostré era de yegua pero este es de guanaco y después los pintan con tintes naturales y acá entrelazé en el centro donde cambié un poco de escala al centro uno uno de los textos de la investigadora de la universidad de buenos aires de filosofía y letras no recuerdo bien lo que dice pero uno de uno de los estudiosos de la riqueza de la riqueza de esta civilización de este grupo étnico argentino dice que ellos decían que cada persona tiene su dibujo cada familia cada persona tiene un diseño que lo identifica entonces para cuando se casaban las mujeres pintaban su poncho con ese diseño que identifica su familia y ese poncho después sería techo cama para acostarse y mortaja también yo para para ofrecer un poco a a miseria de que decía capa cama casa ese es un poco no es maravilloso y se han perdido muchos y muchos se han vendido hay en el museo de berlín unos hermosísimos en el museo etnográfico esos que hay en el museo de la patagonia que son maravillosos hay en para mí los más hermosos son los museo de la patagonia y está en el museo etnográfico hay también y en el museo de la plata en chile tienen también por supuesto porque había mucha comunicación bueno podemos ver el próximo este tiene como importancia que fuera primera vez que utilicé tejido pintado no la primera vez la segunda seamos realistas pero la primera vez que es con tejido estos dos están en el hotel de recoleta en la calle Vicente López en Buenos Aires miden 1.60 de ancho por casi 5 metros de alto y es pintado el de la derecha es un tejido del siglo XVIII muy rico muy rico de iconografía maravillosa digamos tanto de la tierra como algo española y yo le entrelacé la poesía de de Borges fundación de Buenos Aires y el de la izquierda es la primera versión del winca toro pero le puse llévelo en mi nombre y es una una reproducción de un poncho pampa también en realidad el poncho de cacique casi siempre es azul porque el azul era el color de mayor importancia pero el rojo de los guerreros podemos ver el próximo ese es un detalle del de la derecha y la última frase que me gusta tanto es de Borges es a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires la juzgo tan eterna como el agua y el aire es muy linda bueno podemos ver acá está la frase esa que me enloquece hermano le contestó cuando él le dijo si alguna vez no hay pases mis hombres no lo han de matar hermano viéndole ese poncho hermano le contestó si alguna vez no hay pases nos encontramos hermano lo han de sacar usted por esa prenda porque él le da el poncho de goma que era lo único que tenía bueno es un fragmento vemos el próximo y el próximo si puedo decir que es el primero donde empiezo a a pintar no entrelazar textos eso fue en 1994 pero donde pensé a pintar sobre un texto de avísenme si están cansados y si me estoy pasando de tiempo esto es sobre un fondo de un textil que imprimí de forma digital yo entrelacé toda una serie de 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 palabras referidas del textil que le dan que demuestran la importancia que tiene por ejemplo trama viva trama descifrada trama verdadera trama de imágenes trama mítica trama misteriosa trama trama de signos trama ritual trama de identidad esta serie se llama trama de identidad de un metro por un metro son tres con esa fui a la triunal de Polonia de 1998 la obra estuve todo el año en pintarla 1997 1998 este es la primera acá estoy impresa no es pintura imprimí el me están hablando imprimí en el el mismo textil de Chiapas en en digital y después noticias sobre el problema de ese entonces que hubo paramilitares que estaban que por ejemplo bombardearon una iglesia y mataron a las estaban las tejedoras con sus niños en esa estaban en una misa de acción de gracia porque temían a los insurgentes que se hospedaban en los pueblos originarios y bueno entonces yo como reacción hice este trabajo podemos ver el siguiente este otro es de la misma serie pero es otro textil es un de otra zona zona de Chiapas pero pero no de la misma del mismo sitio pero este lo imprimí sobre una tela de picote en picote que se le hice en picote en salta al tejido en telar de tela rústica de tela simple con hilado a mano de lana de oveja y lo que le hice fue impreso digitalmente en tela común de algodón hice como la imitación de un brocado pero en realidad es un texto que escribí en inglés para demostrar que no hay como en inglés ahora es universal y chino no sé entonces lo que hice fue hablar de la hablé del momento político lo que no le gustó nada parece a los zapatistas que se hablaba y estaba hablando se hablaban todos los diarios y cerraron no sé cuántos bancos en la Argentina por el problema que hubo pero además hablaba de la importancia cultural del tejido y su lugar en el mundo no solo lo político sino lo cultural bueno ese es el tercero de la serie ¿podemos ver otro? y este sí es el primero donde yo instalé la palabra en el tejido y fue en mi exposición de 1994 para el que tejí especialmente y ese fue el último año que yo tejí especialmente para exposiciones después seguí haciendo ontologías etcétera y esta obra le puse un poco un chiste porque se dice propuesta para una restauración de un manto nazca porque es como una transcripción geometriz geometrizada del maravilloso manto nazca que está en el museo de Brooklyn que yo cuando iba a Estados Unidos hacía como una peregrinación yo decía en vez de hacer una peregrinación a Lucán hago la peregrinación al museo de Brooklyn para ver esta maravilla porque era una tela para casnazca donde en el centro están imágenes deidades geometrizadas deidades agrícolas en acción de gracia pero esos enrollados que yo hice con noticias sobre Fujimori porque era la época y sobre Vargas Llosa que era tanto político como cultural en vez de eso político cultural era enrollado Rappin Rappin se conoce en inglés como Rappin de tejido camélido de un refinamiento espectacular bueno vemos esta está en la colección del museo de arte latinoamericano de de arte contemporáneo latinoamericano de la ciudad de La Plata en Buenos Aires que el próximo puede ser vamos yendo hacia atrás ¿no es cierto? como les contaba al principio este de 1991 es una obra compuesta de tres módulos de 70 de ancho por 1,50 de alto por 11 de profundidad y es una versión personal de la Patagonia la Pampa y la Puna la Patagonia por los glaciares la Pampa por la horizontalidad la Puna por las montañas y los colores cada una con sus colores propios vemos el próximo es tejido a mano tejido a mano en telar de alto liso ¿no es cierto? y montado en una estructura de acero inoxidable este otro lo traje creo que es de 1980 y 80 y algo no recuerdo bien es un premio del Museo de la Boca Quinquera Martín que está en la colección del Museo Sibori porque el que se ocupaba de el que organizaba ese premio de la Boca del Museo de la Boca era el Museo Sibori y se llama Puente del Riachuelo con los colores tienen algo del óxido del Riachuelo y está hecho con urdimbre discontinua sin urdimbre extras que se salen de que se mueven del lugar tejido a mano en telar de alto liso y el fondo estas rayitas que se ven en el fondo en realidad es urdimbre al descubierto tiene varias urdimbres son urdimbres que giran pero siempre está la capa de atrás ¿no es cierto? son urdimbres como accesoria discontinua accesoria bueno ¿podemos ver el próximo? yo no sé si es que me estaré quedando sin ruido porque me estoy quedando sin permítanme que voy a enchufar la máquina sí, sí no hay problema y de todas maneras me puedo estar quedando sin batería puede llegar a ser de todas maneras le voy a pedir a todos los asistentes que revisen que tengan el micrófono apagado para no hacer interferencias ni nada por el estilo en virtud de que puede llegar a ser también alguno de nosotros sí, puede ser a lo largo de la charla han habido un par de asistentes que han levantado la mano así que supongo que ya hay un montón de preguntas cuando tú digas gracias ahí ya largamos con el segmento de preguntas bueno si se están aburriendo termino acá no por favor yo no por lo menos así que vale no te preocupes no porque yo te decía pero viste eso es mucho latano no parece pero bueno ahora este es uno de los que está poniéndose en Roma te acordás que te dije porque quería una pieza tejida yo no seleccioné a lo del Roma nosotros sí pero a mí me seleccionaron los curadores y es de 1983 y se llama Tahuantinsuyu son los cuatro las cuatro partes del imperio estaba dividido en cuatro partes bueno a ver la próxima este otro estuvo expuesto en la Bienal de La Habana en la tercera Bienal de La Habana se llama sendero de Machu Picchu y estaba formado por siete piezas de diferente tamaño de seis centímetros de profundidad está montado sobre PVC semicilindro de PVC pero es tejido a mano en telar de alto liso con lana algodón y cuerdas sintéticas cuerdas de barco porque a mí me entusiasmano en esas cuerdas en el velero de un amigo nuestro a ver podemos ver la siguiente y esta es una de las piezas que me recuerdo con más cariño se llama Cordillera de los Andes nada menos tenía siete módulos de 50 de ancho por unos 50 de alto y todos los colores de la Cordillera de los Andes en la Argentina desde la piedra de Mendoza hasta la de Mendoza y de de Río Negro pero la conozco en Río Negro también la cruce en Río Negro también pero la de Mendoza tiene más color hasta Jujuy Catamarca y Jujuy los colores más rojos tiene una estructura montada sobre acrílico el centro el centro es una está en es en algodón más grueso para que se mantenga la habían propuesto para comprar acá para el Ministerio de Relaciones Exteriores al final no se decidieron y se vendió en la exposición que hicimos en 1993 en Estados Unidos hicimos en la Galeria Humphrey en Nueva York y después en en Pensimbania en el uso de Reading y lo compré para el aeropuerto Reading bueno así que no la no la veo más bueno podemos ver la siguiente esta fue expuesta en la en una de las ciudades de Polonia se llama compongo un vuelo de garzas y metro veinte por un ochenta montada en fibra de vidrio con tejida con lana un limbre de algodón y lana y con las cuerdas de barco está hecha la en nudos absolutamente ¿cómo se llama? clásicos están hechos los relieves podemos ver las próximas de de 1979 yo 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 compongo un vuelo porque se pueden separar las piezas yo las tengo puestas así las suelo colgar inclinadas se pueden poner separado de hecho valia que vendido y las tienen separadas no las tienen juntas y este es el gran premio de honor de 1978 del primer salón nacional que lo colgué de este modo y mide dos metros de alto por dos metros veinte de ancho puede medir de cualquier modo y aquí es donde fui muy gracioso porque le pregunté al amigo del barco del velero donde compraste esto yo te llevo y me llevo el otro domingo desde el club a comprar las cuerdas y cuando llego en las bolsas de los materiales decía Ciro Armelín y Ciro Armelín era el negocio donde yo iba a comprar en constitución lo que pasa que yo ahí a Ciro Armelín iba a comprar el algodón para la ordimbre y nunca había visto estas maravillas de cuerda esa anécdota me resulta muy divertida en realidad le compré ahí y para mí tiene más sabor de barco que si hubiera ido a constitución a comprar esta se llama Compongo un vuelo de gaviotas la próxima por favor y acá se ve mi participación en Lausanne como no tengo fotocolor estamos hablando de 1971 no se usaba todavía tanto no eran tan buenas puse mi bocetito ahí a la izquierda y estoy en la primera sala aquí al lado estaba a menos que Adán en la primera sala del Palacio de Rumín que era donde se hacía en Lausanne podemos ver la otra donde se hacía la exposición y esta es de la primera exposición en la Galería El Sol pero se llama Catania como la ciudad donde nació mi papá y lo seleccioné porque es colección del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires lo compró el Fondo Nacional de las Artes en la Galería El Sol Bueno vemos el próximo Ahora se ven algunos catálogos de exhibiciones no voy a hablar en detenimiento sino rápido en este caso este es de la última ¿no? es el el catálogo online del Kapaknian el Kapaknian quiere decir el Camino de los Andes y se llama el Gran Camino de los Andes ¿seguimos? hacemos rápido porque así me hacen las preguntas seguimos porque este es todo el texto de José de Norden que es muy interesante pero particularmente largo este de la etapa de colección colección en el museo que puse que puse desde el 2000 todo el 2019 en Francia en Angers sigamos esta otra también es en el 2000 al R-Tour otra donde participé en ese museo digamos es colección del museo pero lo lo usan muchísimo para muestras lo que me da mucha alegría podemos poner otro más y este en Italia nada menos que en Venecia con una colección que se llama colecciones Bortolazo Totaro mismo Totaro y la señora Bortolazo hacen una exposición internacional todos los años de miniaturas textiles y la primera obra que compraron de miniaturas textiles fue una mía que se refería al tango de esas entrelazadas pequeñas porque más de 20 por 20 no podían tener y la mostraron en 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 Venecia nada menos que en el palacio que es el museo de estudios textiles el palacio Mocénigo ¿se puede ver el próximo? ¿la próxima? esta de 20 años del museo del tapiz era era un desplegable no era un catálogo un desplegable y ahí hablan de mi obra y la muestra el próximo por favor del 2006 es ese y esta es la del 2004 tramas argentinas tramas argentinas y esta es la foto mía pero éramos seis podemos seguir también en ese museo y este lo muestro porque es un libro el libro International Tapestry Tapices Internacionales donde en la tapa pusieron mi obra de Australia ¿no? en Melbourne de la Universidad de Melbourne pusieron mi obra Trama de Identidad yo digo siempre I'm a cover girl chica de tapa para hacerme el chiste la próxima esta es la tapa de la bienal de de la tribunal de Polonia de 1998 vemos otra esta es la de Humphrey el que compró el tapiz de la cordillera de los Andes la exposición en Nueva York y en Reading en Pensilvania y este Textil Kulz International Textil Kulz es un una revista donde muestra la tapa mi cordillera de los Andes muy publicitada la cordillera vemos otra es de Alemania la revista ¿no? de Hannover esta es la de la tercera bienal de La Habana del 89 de Cuba vemos la otra esta es de mi exposición en en Ginebra una exposición en Ginebra en 1987 que después fue en la Galería Faust que ahora se llama Rosa Tureski que es la dueña siempre fue la dueña es una argentina maravillosa el lugar donde está en la ciudad vieja y después de ahí fue al museo dinámico museo dinámico de Dakar en Senegal invitada por la cancillería argentina por la embajada la embajada argentina en Senegal por eso está escrito en francés esta es una de las de las polacas de de las tiranes polacas de 1985 esta es una de México era un mini textil de 25 por 25 de Michoacán esta es otra de las polacas del 78 me parece no leo desde acá y vemos la próxima no 81 no 78 y acá está la del Japón que en 1979 esa es la obra blanco y negro y era una exposición internacional que se llamaba América en Japón maravillosa se hizo en el museo de arte moderno de Kioto y en el museo de arte de Tokio perdón Kioto que es donde estuvimos y después al año siguiente en el museo de arte moderno de Tokio maravillosa estos eran de la serie que yo tenía de participación del espectador es decir no es que el espectador si está si está en una galería dejo que alguien toque pero si se lo lleva a la casa puede transformarlo yo lo lo transformé como cuatro veces son dos fajas muy largas que se cambian y se pueden trenzar y hacer lo que uno quiera que se permite que otro siga creando vemos la próxima la es 77 y 78 la cambié y esta es de qué año no me acuerdo esta esta se llama glaciar perito moreno se puede intercambiar de lugar pero no mover la faja y es de la trienal esta es la trienal del 78 por eso puse varias veces en which vemos el próximo y esta es Huchler collection es un es de una colección de muy importante de 1978 pero una colección de como Avakanovich en fin gente muy muy importante y me compró una obra acá en Buenos Aires vemos Huchler y señora y esta es la primera internacional no la primera internacional no tengo otras internacionales la primera internacional fue en 1965 esta es la quinta vieran internacional de la tapicería en Los An de 1971 y esta es la hoja del catálogo y esta es la tapa y no sé si tengo otra si tengo otra la primera internacional en realidad y la primera hicimos en Estados Unidos en Washington y esta pintura escultura y tapices en el castillo de Carlos V junto con Claudio Segovia en la galería Durne de Madrid un poco vasco porque Durne quiere decir nieve en en vasco y en Fuente Rabia con Claudio Segovia porque habíamos hecho en la Pan American Union habíamos hecho una exposición hicimos mi primera exposición de tapices realmente acá fue en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en 1963 con Claudio Segovia con algunos tapices que habíamos hecho para todavía no teníamos la galería y Claudio Segovia eran tapices de él más una colección de tejidos maravillosos de pueblos originarios argentinos de Catamarca y Santiago del Estero la gran mayoría y entonces primero hicimos esa muestra y ahí nos invitó Esquirru y de 1963 acá en 1964 expusimos en o 65 no me acuerdo en Washington con Ernesto Deira nada menos y de allí fue a España bueno la última foto de este PDF es mi taller con el despliegue de los entrelazados cuando todavía no estaban terminados no estaban terminados de pintar pero la foto es muy linda una cenital que hizo Jimena González y Elizabeth desde el piso superior de mi taller yo no quisiera dejar la charla sin contar de quién es esta chaqueta que tengo puesta es una creación de una de mis ex alumnas de la facultad de arquitectura diseño y urbanismo donde fui muy feliz siendo profesora muy feliz no solo por el grupo de profesoras y profesores que me acompañaron sino porque sino porque tuve alumnos y alumnas mayoría mujeres porque era la tarde de de dos a seis sino porque eran de un talento excepcional siguen siendo sigo trabajando con ellas y bueno me regaló esto es una charqueta a la que le hizo este círculos al vacío y hacía muchísimo frío ahí en mi casa porque como como afuera está tibio no enciendo la carefección pero en la esquina tengo un edificio de 40 pisos que cruza un viento que no volamos entonces aproveché para ponerme el diseño de Mónica Weber se llama esta artista ex alumna parezco una abuelita me decía el director de la carrera de Ricardo Blanco me decía vos pareces una tía con tus alumnas una gente tan maravillosa unos creadores que la entusiasmo a ellas lo que me agradecen las chicas es que era el entusiasmo por el trabajo que yo les daba y realmente el entusiasmo era muy grande la creatividad era muy valiosa muy muy valiosa bueno ya me mandé la parte de las alumnas ahora hay alguna pregunta primero y antes que nada vamos a abrir los micrófonos todos un minuto y le vamos a brindar un fuerte fuertísimo aplauso a Gracia a la cuenta de tres a la una a las dos a las tres muchas gracias muchas gracias buenísimo buenas noches durmieran exquisitos no para nada mira en el chat hay un montón de comentarios te felicitan te agradecen te hacen comentarios que dicen deslumbrante la obra están encantados bellísimos realmente gran artista te pone acá Juliana hacía fantástico dijo abierto para que le hagan las preguntas gracias quien tenga ganas de hacerle una pregunta yo recuerdo que habían levantado las manos Peter y alguien más así que si quieren aprovechar para las preguntas buenísimo alguna pregunta acá mira desde Praga te mandan un genio a Gracia mira que grande hay gente desde Praga aprendida la charla que bueno buenísimo no solamente alumnos de la facultad Susana no debe ser una amiga gracias es brutal lo que has hecho me has hecho revivir toda nuestra amistad a través de tu obra serés adorable vieron que reconozco la voz las amigas de siempre hemos recorrido yo por lo menos a través de tu obra toda nuestra amistad y los años que pasamos juntas Teresa me hizo una exposición online fabulosa que todavía sigue vigente en mi página aparece y seguirá 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 todo el tiempo que querramos pero lindísima tu obra pichona bárbara 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 muchas gracias aprendí a tejer con vos ¿te acordás? sí bueno nunca pude pasar con vos así nada bueno pero no importa estaba muy contenta bueno muchas gracias verás verás acá hay una pregunta de María que dice ¿cómo es el mantenimiento de la obra? ¿cómo es el mantenimiento que mantienes de tu obra? el mantenimiento es antes que nada a nada le tiene que dar eso al directo ni demasiado calor yo me pedí en el museo José Hernández por ejemplo ponle un ejemplo cambié las lámparas del museo para que fueran de luz porque una lámpara de aquellas que se usaban en una época agujerea agujerea plástico y agujerea textiles no me acuerdo cómo se llamaban y el sol directo destine piso madera pintura telas todo destine la cara de uno si se pone el sol la pone dorada o roja entonces nada de luz directa y de calor directo ni me pasó en el museo que les dije no le pongan el foco directo por el calor dejé la condensación de que hay humedad no era la condensación del calor detrás del vidrio las obras que algunas yo tengo que van detrás del vidrio cada tanto hay que sacarles el vidrio a los dibujos por ejemplo o a los grabados si ustedes ven que en los museos si ustedes van a una sala de dibujo la luz se atenúa si ustedes van a una sala de textiles debería atenuarse la luz porque el daño es irreparable sobre todo es eso la luz y después si son tejidos se limpian con un tubo de aspiradora muy limpio el tubo de aspiradora y se saca el polvo y yo si vienen a romper si viene un plomero que es el digamos me pasó hace un mes así que o si vienen a pintar lo que yo hago es tapar todo con fundas no lo expongo al al hollín por ejemplo acá no tengo hollín pero en un lugar con hollín no conviene hay que cerrar la ventana o tapar si está la ventana abierta es como una alfombra lo que pasa es que la alfombra en una época había lugares ahora no sé pero había lugares especialistas para limpiar y yo tengo acá en Buenos Aires conozco una ha quedado una tintorería donde yo tengo confianza de mandar a limpiar porque puede haber tintorería que ha pasado a mis amigas de unas zonas blancas se la dejaron amarillenta entonces no cualquiera puede limpiar a seco no se lava un tapiz tejido mano de lana no se lava porque el algodón encoge de madera diferente que la lana por favor gracias hola hola Gabriela acá está la la diosa que me ha acompañado tantos años como adjunta y que se ha sacado un premio argentino que no quiere decir pero acaba de sacar el primer premio no escúchame no para todos puse ahí el link del manual de conservación preventiva de textiles que tiene como se llama el catastro del patrimonio textil chileno digo para los que les interese que consultaron lo pueden descargar es gratuito y está el link puesto en el chat gracias ustedes se dan cuenta que adjunta yo tenía y la sigo teniendo porque yo le digo que es mi ¿cómo se llama? es mi oráculo mi oráculo yo la sigo llamando le sigo preguntando todo es un genio y además somos muy amigas eso también nos reímos muchísimo que es una de las cosas más importantes en la vida por supuesto que sí es genial mira gracias y paso para Gabriela también acá hay una pregunta de Adriana Farías que dice ¿hay restauradores en textil así como en pintura o escultura o cada uno en este caso o ¿qué restaura como puede? no, no, no la mejor restauradora que hay en la Argentina se llama Patricia Lisa es muy amiga nuestra estudió en Suiza en el mejor lugar uno de los mejores lugares del mundo para restauración y acá ha restaurado un enorme tapiz y el tejo de Rubens que había en la Curia y la bandera la primera bandera argentina si mal no recuerdo realmente es muy capaz y es una chica muy joven ¿no? Patricia Lisa L-I-S-S-A y nos veíamos mucho en época en que yo iba al 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 comité de 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 mantenimiento yo iba al comité textil de Chile de conservación textil de Chile por eso hablé de la luz porque era una de las cosas más importantes y y bueno ha dado muchísima ponencia realmente es muy sabia hay acá hay acá en la Argentina muy buenos no todos no todos una vez una pseudo restauradora me estropeé una pieza pero la restauré yo porque la había hecho yo pero pero pueden estropear si no saben pueden estropear me hicieron una restauración de papel para papel en vez de para textil así que hay que tener mucho cuidado Dios mío buenísimo esto que dice Gabriela que dice hay una carrera de restauración en la Universidad de San Martín donde ella misma da clases y que tiene la orientación en textiles donde ella donde Patricia Liza da clases buenísimo muchas gracias Gabri ahí Nico Nava pregunta por la página web para poder ver más de tu obra y conocer más de tu obra no está completa lo que está completo es el currículum no completo de todo porque pero no está terminada de completar no la terminé he tenido desde que empezó la pandemia yo creo que he trabajado el triple que los años anteriores siempre fui de trabajar exagerado pero esta pandemia no me da respiro entonces no he tenido tiempo de completarla la empecé en el 2019 tampoco mucho tiempo antes bien buenísima la creación de de Gaby yo me equivoqué en la universidad del museo social perfecto el museo social yo lo que te pediría si fuera posible si me no sé si se puede pedir que me manden los saludos porque he visto de ahí de amigos maravillosos de Pablo Gianotti por ejemplo y me gustaría si se puede ¿te parece posible? ¿estarán grabados o no? en la si por supuesto si 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 por supuesto que si cuando grabamos el conversatorio se graba con las preguntas del chat muchas gracias muchas gracias eso una vez que terminemos todo el conversatorio cierro la grabación y inmediatamente le pido a la gente de las TAC que la suban a YouTube así que ahí lo pueden ver tranquilamente te comparto el link de la grabación para que lo bajes también para ¿cómo estás? bueno yo creo que esperate que cierro que hemos tratado todas las preguntas para que nadie se duerma porque ya pasamos más de dos horas sí y me imagino que el tobillo debe estar doliendo así que para todos a ver una consulta más dice el pdf que vimos donde hay información de las obras lo podemos encontrar en algún lugar o nos los van a enviar Juliana Ríos lo pregunta yo te lo puedo enviar tranquilamente Juliana no hay ningún problema pasame la dirección y te lo envío o si no la dirección la tenemos en la donde te has inscrito en el chat yo ahora le pido a la gente de administración si quieres que te lo envíe si mi gracia está de acuerdo por supuesto sí estoy de acuerdo perfecto Marisol Tejerina también lo quiere tener así que no hay ningún inconveniente les voy a pedir que se los envíen a todos bueno quiero en nombre de la facultad de artes y diseño agradecerte muchísimo muchísimo por este bellísimo conversatorio hemos aprendido particularmente aprendido muchísimo sobre tu obra y sobre todo sobre tu persona que me parece encantadora muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad académica y le voy a volver a pedir a toda la gente que está en el conversatorio que le demos un fuerte aplauso a Gracia y la vamos a dejar descansar porque ya debe estar con el tobillo sin chadizo no se durmieran no por favor uno dos tres fuerte aplauso para Gracia aplaudo yo la paciencia muchas gracias Alejandro me gustó mucho estar con ustedes por favor ha sido un honor un gran conversatorio y una gran artista muchas gracias muchas gracias a todos besos gracias chau 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 hasta pronto gracias un abrazo chau chau hermosa gracias gracias hasta pronto Susana chau 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 Gabriela gracias chau